Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El número del día es el número 65. ¿Y qué le parece si comenzamos nuestro horóscopo del día de hoy? Contigo, Tauro de mi vida, Tauro de mi corazón. Tauro, mira, en el día de hoy yo te quiero decir que estarás realizando un viaje porque hay algo como una perspectiva de un cambio de qué quieres hacer y qué quieres hacerlo por la familia, en reencontrarte o resolver ciertos asuntos legales con documentos, con propiedades que hay que desplazarse. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tienes que tener mucho cuidado y más que todo por la carretera, tienes que abrir muy bien los ojos, no puedes precipitarte, salir corriendo, no puedes andar como un caballo desbocado porque los caballos desbocados cuando vienen a ver caen a un barranco. Por eso te lo estoy diciendo. Tus decisiones son muy firmes, son muy seguras, pero a veces te equivocas. Yo te lo digo porque hubo cierta situación de molestia, de disgusto con una mujer que hasta los momentos no se aclara. Esta mujer es una perspectiva un poco baja de estatura, tiene ojos claros. No sé si esto tenga que ver con tu parte laboral, pero sí veo que hay situaciones ahí que se van a tener que determinar en este momento. Mira, haz planes, porque si tú no haces planes, entonces vas a estar como un barco a la deriva, no vas a tener cosas que vas a concretar. En este fin de semana vas a tener como éxito, prosperidad. Yo sé que se avecina mucho éxito, muchas propuestas que van a ser muy buenas. Hay ciertas situaciones con dolores de cabeza o ciertas situaciones con la salud que te van a estar acompañando últimamente, pero también es por la misma presión que tienes en la casa. Recuérdate, no eres un signo que te vas a estar desbocando por resolverle los problemas a los demás. De lo contrario, tú eres un signo donde asumes responsabilidad y tienes que vivir sereno, serena, para que tú veas cómo se van a dar las cosas poco a poco. La televisión más abierta que nunca.